¿Qué pasa con Pamela David? Despierten al marido y saquen a esa atrevida, furioso repudio a Pamela David por una entrevista Pamela David y sus panelistas fueron destrozadas en las redes sociales por el trato que le dieron a Norma a Leandro, que salió al aire en vivo para hablar del conflicto entre Ricardo Darín y Valeria Bertuxell La actriz de la historia oficial defendió al actor Mira lo que le dijeron a la mujer de Daniel Ville al final de la nota Esta tarde, Norma a Leandro se convirtió en uno de los temas más populares del día en las redes sociales por la defensa que hizo de Ricardo Darín que quedó en el centro de la polémica por la confesión de Bertuxell y acerca de los motivos que la llevaron a ponerle fin a un trabajo por el destrato que sintió de parte de él Entre los programas con los que a Leandro habló estuvo Pamela a la tarde Y los televidentes consideraron que la conductora y sus panelistas no estuvieron a la altura de la situación y que le faltaron el respeto a la galardonada actriz que protagonizó la primera película argentina que ganó un Oscar Qué vergüenza Pamela David tratando la mala norma a Leandro, lamentó un no usuario al ver la entrevista Es una dama y les acaba de dar una clase de educación, consideró otra La vi recién La conductora de Cuarta ante semejante figura internacional Por favor despierten al marido y saquen a esa atrevida La señora de Cuarta ante semejante figura internacional El señor Maleandro y esas mocosas dudando de su palabra Solo por escucharla puse ese programejo Panel de décima Cambio y fuera, lamentó Indigado otro Mira los terribles comentarios que le dedicaron al programa Dicen heavy Trasidad de Cuarta ante semejante Oscar Decir Chau El señor El señor El señor